Es la doctora Juliana Correa, ella es médico ginecóloga e intensivista. Es intensivista de la Clínica Reina Sofía y Fundación Universitaria Sanitas de Colombia, coordinadora de investigación de la unidad intensiva y líder de proyectos de humanización en la unidad de cuidados intensivos. Perfecto. Entonces, como bien explicó Claudio, vamos a hablar de la importancia del point of care testing en esta época de pandemia del COVID-19. ¿Por qué tenemos que buscar las mejores estrategias para el manejo de nuestros pacientes en esta pandemia? Básicamente porque estamos enfrentándonos a una enfermedad que no tenía ningún tipo de conocimiento previo, que teníamos algunas herramientas que se habían utilizado en la época del SARS, del MERS, y más particularmente en Latinoamérica en el 2009, en el H1N1. Bueno, pero el COVID-19 viene como un reto muy importante para los hospitales, desde las condiciones de urgencias, la puerta de entrada de los pacientes y las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dada la complejidad de la enfermedad, es fundamental hacer un rápido diagnóstico de qué tan severamente comprometido está el paciente para poder definir en el menor tiempo posible a qué lugar voy a direccionar al paciente. Si puede ir a casa, seguir su manejo ambulatorio, si debe ser hospitalizado en ala general, o si debemos hospitalizarlo en una unidad de cuidados intensivos. Y aparece una serie de marcadores de laboratorio, bioquímicos, que van a hablarnos del grado de hipoperfusión y compromiso de esa persona. Y un punto muy importante que cada vez se ha hablado más en sepsis, choque estémico y en paciente crítico, que es la importancia de reconocer la depuración del lactato. Y hay dos puntos críticos que tenemos que tocar acá, y es que la situación de pandemia nos pone en un momento en que debemos generar una eficiencia a los recursos, proteger al personal y tratar de maximizar esos recursos de personal médico y paramédico en las instituciones. Por eso la descentralización aparece como una alternativa muy importante para ser un diagnóstico con la cabecera del paciente y poder generar estrategias que optimicen el uso de recursos en las instituciones hospitalarias. Entonces resulta que el COVID-19 definitivamente no es una condición para la que estamos preparados. Tiene una presentación no uniforme con pacientes que pueden estar perfectos en su casa y ser portadores asintomáticos como un grupo de pacientes críticos en falla de múltiples órganos en las unidades de cuidado intensivo y hay diferentes respuestas a los tratamientos instaurados que sobre todo son medidas de soporte. Y el otro punto es que mucho de lo que habíamos aprendido en cuidado intensivo y medicina de emergencias frente a sepsis, choque estémico y síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto no es aplicable. Y vamos a tener además muy importante lactato como un marcador tipo perfusión y de hipoxemia a los tejidos que puede estar normal pero que si ese lactato está alterado ese paciente tiene un mayor riesgo vital y riesgo de disfunción orgánica. Además a nivel gasimétrico estamos acostumbrados a utilizar estrategias como la saturación venosa para guiar las terapias y resulta que aquí los pacientes pueden estar muy enfermos con saturaciones normales o altas y que además a nivel ventilatorio la distensibilidad de los pacientes puede ser normal comparado con los pacientes clásicos del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces nos estamos enfrentando a una enfermedad que se está construyendo el conocimiento pero que sí ha demostrado que todo el mundo, así sea el mejor hospital del mundo, tiene que optimizar el uso de sus recursos. Entonces el COVID-19 viene del acrónimo en inglés coronavirus-19 que es como se va a denominar la enfermedad y el virus que produjo en dicha enfermedad es el SARS-CoV-2 que es de la familia de los coronavirus cuyo nombre inicial cuando aparece en la neumonía de Wuhan fue el 2019 Nobel Coronavirus. Es su abreviación y realmente vemos que a pesar de que es un coronavirus tiene unas características distintas a sus primos que produjeron el SARS y el MERS que fueron las patologías más importantes de Asia y del Medio Oriente durante los últimos decenios. Hay unas cosas muy importantes que debemos recordar que es SARS-CoV-2 y el punto más importante es que los primeros casos fueron casos de neumonía y aparece la neumonía de Wuhan en los noticieros y lo veíamos como algo muy lejano y vemos como impacta Europa, ya lo vemos más cerca Latinoamérica y en este momento Latinoamérica es uno de los ojos principales de la pandemia del mundo. Y la neumonía como ustedes lo ven en la imagen es una neumonía muy periférica con infiltrados en vidrio esmerilado que se ubican hacia las partes laterales del pulmón y que pueden progresar y confluir en formas nodulares y rápidamente ir comprometiendo la totalidad de los pulmones. Pero resulta que conforme se construye la enfermedad vemos que la neumonía como causa de síndrome de dificultad respiratoria aguda no es la única patología que produzca dificultad para respirar y falla ventilatoria sino que también tenemos un componente muy importante de coagulopatía en estos pacientes microtrombos pulmonares, tenemos además coagulopatía de grandes trombos y macrotrombos y trombos pulmonares y por otra parte tenemos el riesgo de que el virus produce un daño exquisito en el corazón y en el sistema cardiovascular produciendo agua en los pulmones que se llama edema pulmonar y es una cuarta causa de falla ventilatoria. Cuando ya habíamos conocido estas cuatro causas aparece una quinta causa que es el componente neurológico o del sistema nervioso central también puede haber compromiso de la musculatura y del bloqueo neuromuscular y estos pacientes empiezan a hacer dificultad para respirar porque su cerebro o alguna parte de su tracto neuromuscular genera la dificultad para respirar. Pues como podemos ver es un paciente que puede tener presentaciones muy diversas y muy diversas causas de presentar la dificultad para respirar. Y por otra parte conforme aumenta el conocimiento del COVID-19 entramos a enfrentarnos a que los pacientes no solo tienen compromiso pulmonar sino que hacen disfunción de otros múltiples órganos como son el corazón y el sistema cardiovascular y sistema renal, la falla hepática y muy importante el compromiso hematológico y de la coagulación que cada vez es más importante. Entonces, ¿cuál sería el papel de estas herramientas a la cabecera del paciente como el point of care test? Básicamente como una estrategia de alta utilidad en las unidades de cuidado intensivo y en los servicios de urgencia. ¿Por qué? Porque yo quiero poder hacer diagnóstico rápido en minutos a la cabecera del paciente y esto va a ser muy importante, sobre todo cuando me enfrento a la pandemia COVID-19 y todos conocemos el colapso de las instituciones hospitalarias que hemos visto acercarse hacia Latinoamérica que ya estamos viviendo en muchos de nuestros países. Entonces, esta pandemia además nos reta a que mucho de nuestro personal se podría incapacitar y se podría enfermar. Entonces, todas las estrategias que yo tenga para minimizar la exposición del personal de salud son muy importantes y le doy mucha importancia al uso seguro de los recursos, a la menor manipulación de la muestra, a muestras de sangre más pequeñas, a hacer un rápido diagnóstico de la severidad de la enfermedad y a poder evaluar qué pacientes tienen sepsis, choque séptico y disfunción multiorgánica. Y es aquí donde el point of care nos aparece como una estrategia muy importante. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que en momentos convencionales, en momentos normales, el proceso de triage lo evalúan, lo valoran, el médico decide que requieren las pruebas, pide las pruebas, las pruebas deben ser tomadas por un personal específico, bacteriología, laboratorio clínico, enfermería, y esa prueba debe ir al laboratorio clínico a ser procesada. Se hace el procesamiento, se toman los resultados, se ponen en el sistema o manualmente se le llevan al personal de salud y el personal de salud tiene el acceso a esas pruebas para tomar las decisiones del paciente. Pero si tenemos alguna prueba rápidamente de triage, valoración médica, prueba y recolección de la muestra, y rápidamente una prueba a la cabecera del paciente o un point of care testing, obviamente voy a ahorrar una cantidad de tiempo para hacer una toma de decisiones más rápida y optimizar la eficiencia del personal. Y yo puedo tener a ese médico en servicio de urgencias definiendo más rápidamente dónde va a alocar ese paciente, dónde lo va a ubicar, si en ala general o en cuidado intensivo de una manera mucho más segura. Entonces vemos que estas pruebas en el punto de atención van a generar valor en la atención de salud porque va a tener un tiempo de respuesta más rápido, costos más bajos, una mejor sensación y vinculación de los pacientes y sus familias porque perciben que la atención es más eficiente y tienen más pronto los resultados y esto va a generar obviamente insatisfacción. Además, que protejo al personal, porque si yo tengo mi personal ubicado en sus áreas específicas y no tengo que tener a una persona de bacteriología o de laboratorio clínico por todas las áreas hospitalarias, pues expongo menos también a ese personal, dado que ustedes ya saben que los elementos de protección personal para el COVID-19 son fundamentales y que yo también tengo que optimizar esos elementos de protección personal porque van a ser finitos y entre más poder optimizar esos elementos de protección personal, pues también tengo un beneficio institucional. Ahorrar tiempo, ahorrar costos, ahorrar procesos es fundamental en tiempos de pandemia donde los entes aseguradores, las instituciones tienen que alocar esos recursos donde más se necesitan. Y el otro punto es que si yo tengo una prueba de sangre más pequeña, y recuerden que en esa prueba de sangre puede haber virus y eso se llama viremia, ese virus, si yo tengo muestras más pequeñas, pues hay menos riesgo también de contaminación cruzada. Y si en ese volumen de muestra obtengo más resultados, pues voy a tener un mayor rendimiento. Y tal vez la parte más importante que vamos a hablar a lo largo de esta charla es poder brindar una reanimación adecuada a un paciente con unas necesidades específicas. Entonces, ventajas del point of care testing, resultados inmediatos, inminutos prácticamente, mucha información de mucha validez, sobre todo en pacientes más severos, y la posibilidad de mejorar la toma de decisiones por el personalizado. Entonces, tenemos varias pruebas fundamentales dentro del estudio del paciente con COVID-19 y tenemos que, como les había dicho, el COVID afecta múltiples órganos, no solo la parte pulmonar, y es por eso que la troponina, el número D, la CPK, fracción MV y el PRO-BNP son biomarcadores que están ganando muchísima importancia, así como la ferritina, la LDH, los tipos de coagulación, el fibrinógeno, han tomado una fuerza muy importante en el diagnóstico de severidad del paciente COVID-19. Pero estos que les acabo de nombrar tienen también la posibilidad de hacerse a la cabecera del paciente y la toma de decisiones basada en clímero D, sobre todo para estrategias de tromoprofilaxis o anticoagulación, ahorita está en el momento. Pero, lo más importante es que cuando yo tengo una muestra de gasimetría arterial o venosa, yo puedo obtener una cantidad de información que va a permitir un mejor manejo de los pacientes. Lo primero es el lactato, que vamos a dedicar gran parte de esta sesión a hablar lactato. La posibilidad de la coximetría, sobre todo en UCI, para definir transfusiones, los electrolitos que son tan importantes, porque resulta que el COVID-19 es arritmogénico, es decir, genera arritmias en el corazón, y que las personas que tienen compromiso de los electrolitos alterados, estos electrolitos, van a tener un mayor riesgo de arritmia. Entonces, tenerlo rápidamente y hacer las correcciones necesarias nos va a ayudar mucho en la UCI y en los servicios de hospitalización general y medicina de urgencias. Pero, además, yo puedo medir, por ejemplo, el delta de CO2, que es la resta entre el CO2 arterial y el CO2 venoso. Este es muy importante para definir inontropía en pacientes sedépticos, la base exceso como componente muy importante, y la saturación venosa central, que también nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, aquí vamos a referirnos un poco a cómo ha cambiado el diagnóstico de sepsis a lo largo del tiempo. Y resulta que en el año 2016 se cambió la definición de sepsis, que hasta el 2015 se hablaba de sepsis cuando teníamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y un poco séptico, y eso era sepsis, pero resulta que se une la sociedad americana y la europea de cuidado intensivo para generar el sepsis 3. Y el sepsis 3, básicamente, es el consenso internacional para la definición de sepsis y choque séptico, que es una definición que realmente va a impactar en la manera en que vemos estos pacientes. Y esta definición dice que la sepsis es una disfunción orgánica, potencialmente en un mortal, que se genera por una respuesta disregulada de un huésped frente a una infección. Y miren que muchos pacientes con COVID-19 van a causar un sepsis porque hacen una respuesta disregulada y van a tener un compromiso de sus órganos. Y aparte de eso, el choque séptico en este sepsis 3, que como les digo fue publicado en el 2016, dice que si yo tengo ese grupo de pacientes con sepsis, y hay un subgrupo que tiene choque definido como la hipotensión o necesidad de uso de vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, o un lactato mayor de 2, vemos que ya el lactato se incluye dentro de la definición más importante que hay actualmente en el mundo de sepsis y choque séptico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un patógeno, llame ese bacteria, llame ese virus, llame ese COVID-19, llame ese hongo, puede ser que yo como paciente presente una infección, que es una respuesta regulada, o puede ser que presente sepsis, que es una respuesta disregulada, y un fallo de algún otro. Obviamente para eso va a haber factores del patógeno, la cantidad de virus dentro del cuerpo, los factores propios de la persona, si tenía enfermedades previas, problemas de peso, desnutrición, y eso va a contribuir en esta triada de la infección, sepsis y choque séptico, y vemos como cualquier cosa que yo pueda hacer para disminuir esta mortalidad va a ser muy importante. Y vemos que si la definición del sepsis 3 incluyó el lactato, es porque el lactato es muy importante. Básicamente el lactato es un producto que se deriva del metabolismo anaerobio de la célula. Cuando una célula está enferma, está sufriendo baja perfusión, es decir, que le llega poquita sangre, poquito oxígeno, porque la persona tiene la tensión bajita o está muy enferma, esa célula va a empezar a trabajar en un metabolismo con bajo oxígeno. En ese metabolismo con bajo oxígeno, el lactato va a ser la respuesta del cuerpo que no logró entrar a esa cadena respiratoria apropiadamente en la mitocondria, y esa célula va a liberar lactato, y va a liberar lactato, y el lactato va a ser como una especie de tóxico que yo puedo medir y que me va a hablar de mortalidad. Y es muy importante porque el lactato elevado habla de hipoxia del tejido, de que hay un metabolismo anaerobio, de que esa célula está trabajando sin oxígeno, de que está hipoperfundido, y esto es lo que va a generar realmente la falla orgánica y la falla multisistémica. Lo que está pasando en la célula se va a representar por una prueba que yo puedo medir, un marcador bioquímico que es el lactato. Pero lo que estoy viendo con el lactato elevado es que hay unas células sufriendo, las del riñón, las del hígado, las del cerebro, las del corazón, en una persona que está muy enferma. Entonces, cuando hay una condición de enfermedad crítica, sepsis, choque septico, COVID-19, va a haber una baja perfusión de las células, va a haber baja oxigenación, y eso va a generar que la célula trabaje con la energía que tenía guardadita, y además no va a poder entrar el oxígeno en esa cascada respiratoria, y va a tener que liberar ese lactato, y es una manera en que yo puedo ver que el paciente está muy enfermo. ¿Y cómo lo puedo medir rápidamente? Con los gases arteriales. Realmente, el lactato que está validado es el lactato de los gases, es decir, el lactato que yo mido, ya sean gases arteriales, ya sean gases venosos, ya sean gases venosos mixtos, pero ese es el lactato que está validado en las pruebas de cuidado intensivo y de los servicios de emergencia. Por supuesto que yo en los gases puedo medir coximetría, puedo medir electrolitos, pero es muy importante que sepa que esta herramienta, que es muy fácil de realizar, voy a poder mirar una cantidad de variables que son muy importantes. Va a haber unas variables en estos gases sanguíneos que son medidos y que son calculados, y básicamente la primera parte que yo voy a evaluar es la función pulmonar. Y como les digo, los gases sanguíneos son por excelencia el point of care testing que yo puedo utilizar en esta condición de pandemia y en cualquier otra condición crítica o en las cirugías prolongadas, o en la cirugía cardiovascular, o en el infarto con choque cardiogénico. Entonces, por supuesto que van a tomar muchísima relevancia ahorita en pandemia, pero yo veo siempre pensar en los gases a la cabeza del paciente, en el point of care testing para cualquier paciente con una condición que amenace la vida. Entonces, a nivel pulmonar yo puedo ver la oxigenación, y puedo medir la P-AO2, o sea, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2. Puedo ver también a nivel pulmonar la saturación de oxígeno, si son los gases arteriales o la saturación venosa de oxígeno, también la puedo medir. Y vamos también a obtener otros valores calculados que son muy importantes. En cuanto a los electrolitos, puedo ver el cloro, el sodio, el potasio, el calcio ionizado, y ya les había dicho la importancia de conocer estos electrolitos, sobre todo en las arritmias. Y a nivel de la coximetría, la posibilidad de ver una hemoglobina, un hematocrito, la meta, la hemoglobina y la carboxiomoglobina, son estrategias muy importantes, sobre todo cuando yo necesito definir un atrasco. Pero los gases sanguíneos, sobre todo, van a permitir que yo busque unas metas o bases de manejo en sepsis. En el año 2008 aparece la campaña sobreviendo la sepsis, su primera versión había sido en el 2001. Y todas las guías del Surviving Sepsis, que hay una versión para COVID-19 publicada este año, dicen que hay que guiar la reanimación, guiar los líquidos, guiar los soportes avanzados, guiar el ventilador, guiar los genotrópicos, los vasopresores, con los gases. Y aparte de eso, que hay que generar una apropiada respuesta al tratamiento y ver si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Entonces, como veíamos, yo con gases puedo ver el estado del equilibrio de ácido-base, si hay asinosis o alcalosis, cuánto va a recibir el CO2, que es la ventilación, cómo está oxigenando, que veo la PAO2 y la PAF y otros índices que se pueden derivar de oxigenación, la saturación venosa, el lactato, que es lo más importante, ya lo vamos a ver, el delta de CO2 y la base de sesión. Entonces, como les decía, el lactato es muy importante y debe quedarnos este conocimiento de la importancia de recordar que el lactato nos va a hablar de hiperfusión, pero que además es una medida que va a detectar el shock o el choque en pacientes que aún no han hecho hipotensión. Y esto se ha demostrado en varias publicaciones y lo que sabemos es desde que apareció el protocolo de Rivers en el año 2001 y estamos midiendo lactato de manera sistemática en el paciente séptico a través de los gases, esa medición del lactato ha impactado en la historia natural de la séptica. Y a pesar de que hemos hablado de la terapia temprana guiada por metas, que ya está un poquito, digamos, validado que es mejor no utilizarla con la agresividad que se utilizaba antes, la terapia guiada por lactato sí es muy importante porque este es un marcador de hipoperfusión y metabolismo anaerobio de la célula y sabemos que si yo tengo una persona con lactato elevado y logro que depure del 10 al 20% en las primeras 3 a 6 horas, esa persona va a tener una disminución en la mortalidad. Y resulta que si yo mido lactato en un paciente con sepsis o sospecha de sepsis, ese manejo va a ser más precoz, va a ser más racional y voy a prevenir eventos cardiovasculares tempranos hasta en un 20% de los pacientes. Y resulta que era muy frecuente que llegaba un paciente enfermo a los servicios de urgencia, de pronto un adulto mayor que estaba somnoliento, con tensiones limítrofes, de pronto confuso, que no orinaba muy bien y le pedía al laboratorio y se lo acostaban allá en una camilla en el servicio de urgencias y ese paciente de repente hacía un paro cardíaco y fallecía. Y se demostró que estos eventos cardiovasculares están relacionados con que el paciente estaba en shock y de pronto no nos dimos cuenta que estaba en shock. Y al medir lactato vamos a prevenir ese deterioro respiratorio, hipotensión, arritmias o paro cardíaco que se puede ver en los pacientes sépticos. Y se sabe que hay una reducción de la mortalidad atribuible al uso del lactato del 11%. Y esto es muy importante porque en medicina de emergencia sin cuidado intensivo lograr una estrategia que disminuya el 11% de la mortalidad es muy importante. Y ya sabemos que la persona que tiene sepsis requiere una reanimación hídrica y que la ideal, como nos muestra este artículo, es que nosotros realizáramos una reanimación apropiada para los pacientes. Y existen varias maneras de hacer una reanimación apropiada. Una es la estrategia de reanimación temprana guiada por metas, otra que es la depuración del lactato y otra que es el cuidado usual. Y actualmente las que son más recomendadas es el cuidado usual, siempre midiendo lactato y la depuración del lactato como una meta. Es decir, la reanimación guiada por lactato. Hay estudios muy grandes con estos números de pacientes, casi 6.000 pacientes, y vemos que definitivamente el lactato va a ser fundamental en cualquiera de los tres tipos de tema. Les voy a contar la primera. La primera es muy importante y es un mito histórico en el cuidado intensivo y en la medicina de urgencias porque el Dr. Rivers fue el primero a generar un protocolo muy académico en el que mostró que si se manejaban los pacientes con choque séptico de una manera protocolizada en el cual a todos se les medía lactato, se les ponía un catéter, se les administraban vasopresores, líquidos, antibióticos. En la primera hora esos pacientes se morían menos y se recomendó unas asas de reanimación a 3 horas y a 6 horas. Y básicamente esta estrategia sirvió y fue validada durante 14 años y era esta estrategia de hacer unas metas muy importantes para lograr el éxito en la reanimación de los pacientes sépticos. Pero en el 2015 cambian estos conceptos de reanimación y aparece en la trilogía de las hepsis que son tres estudios publicados en el New England Journal of Medicine que son el Proces, el Arise, el Promise y básicamente cambian un poco el concepto porque estos estudios que son muy grandes que uno es americano, el otro es de Australia, Nueva Zelandia y el otro es de Reino Unido pero si ustedes viven que más de mil pacientes cada uno evaluó mortalidad a 60 y a 90 días y resulta que mostró que hacer el mejor cuidado usual era igual de efectivo que reanimar quedado por metas pero que era más seguro porque evitábamos un poco los eventos adversos del manejo con estos medicamentos como los inotrópicos y vasofresores y estos estudios y los metaanálisis que se han hecho de estos estudios mostraron que lo ideal es hacer el mejor cuidado usual pero ¿cuál es el mejor cuidado usual? básicamente depende de cada institución el nivel de cuidado, las herramientas disponibles el conocimiento del staff médico y paramédico pero realmente cuando se habla de el mejor cuidado usual eso es equivalente al mejor cuidado disponible siempre con medición de lactato y definitivamente disminuir el lactato va a ser la mejor estrategia para reanimar un paciente con sepsis y vemos que la campaña sobre la sepsis nos habla de un tiempo serio que es el momento de presentación de la sepsis que puede ser en el servicio urgencia en la hospitalización o en la UCI y miren cuál es el primer paso medir niveles de lactato y volver a medir a las 3 horas si el lactato inicial estaba por encima de 2 milimoles por litro está validado como les digo a través de gases arteriales y hacemos otras cosas como dar antibiótico temprano y amplio espectro en la primera hora tomar cultivos, líquidos y tipo cristaloides en las primeras horas y dar vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio entonces, ¿cuál será el mejor cuidado usual en sepsis? es aquel cuidado que es temprano que es agresivo pero cuando decimos agresivo es racional y que es protocolizado porque sabemos que si nos demoramos más tiempo en hacer la reanimación apropiada del paciente va a haber un aumento en la mortalidad y también va a haber más mortalidad si no identificamos el choque en pacientes con sepsis y es fundamental optimizar el tiempo en lograr medias es por eso que el point of care testing nos sirve tanto porque ahorro tiempo en la toma de decisiones y reanimo mejor al paciente otro punto importante que puedo obtener a través de los gases sanguíneos es el delta de CO2 en sepsis porque si yo hago una resta del CO2 arterial menos el CO2 venoso y ese valor está por encima de 6 es un paciente que tiene sepsis y que probablemente requiera más reanimación hídrica o considerar un medicamento inotrópico para optimizar sus resultados ahora, en COVID-19 sabemos que la gran mayoría de pacientes va a requerirse intubado y va a tener un compromiso pulmonar importante y yo voy a tener que realizar ventilación mecánica en esos pasitos la ventilación mecánica va a tener unas fases la primera fase es el número uno que ustedes ven en la diapositiva es cuando el paciente está muy enfermo yo tengo que apoyarlo durante esa falla respiratoria tengo que sostenerlo y apoyarlo luego voy a tener entonces unos pacientes que ya están mejor y que tengo que asistirlo en la ventilación mecánica y por último ya tengo que dejarlo caminar solo y respirar espontáneamente y vamos a ver que los pulmones de los pacientes con COVID-19 van a pasar por estas fases como ustedes ven primero va a estar solo ligeramente inflamado como el algodoncito de dulce que ven en la primera imagen luego se vuelve un pulmón esponja luego se vuelve una esponja más pesada pero puede regresar a la imagen de abajo del centro que son ya los cuadros de fibrosis pulmonar y yo voy a tener que adaptar el manejo ventilatorio de estos pacientes y como lo adapto con los gases sanguíneos con los gases sanguíneos ¿por qué? porque los ajustes ventilatorios que yo hago en el paciente con COVID-19 deben ser dinámicos deben ser rápidos si yo hago algún cambio de posición pronación del paciente hay que hacer un seguimiento temprano y cada vez que yo hago un cambio en el ventilador tengo que tener una manera numérica de evaluar por otra parte hay evidencia muy importante en cuidado intensivo de la gasimetría arterial sobre todo el lactato para pacientes muy graves vemos que se posiciona después del 2001 y el protocolo de Rivers pero que en el 2004 miren que aquí el doctor Emanuel Rivers también es autor de este artículo es que el lactato nos va a dar una aproximación muy certera a la cibernidad de la enfermedad en el paciente crítico y que si yo trato de hacer una depuración temprana de ese lactato va a impactar en mortalidad y en COVID-19 el paciente que tiene hiperlactemia definitivamente va a morir más y eso lo muestran las evidencias entonces tenemos que buscar la manera de depurar también el lactato y como estos pacientes expulsan con falla respiratoria vamos a encontrar que también nos va a ayudar mucho la medición de la gasimetría para la toma de decisiones es fundamental que nos familiaricemos mucho más con el uso de los gases sanguíneos y particularmente la medición del lactato en los departamentos de emergencia y cuidado crítico reconociendo que yo puedo ver cómo estoy calificándome el manejo y si voy bien en el manejo de acuerdo a la depuración del lactato es un marcador pronóstico porque se ha visto que aquellos pacientes que tienen lactato persistentemente elevado más de 48 horas fallecen en un porcentaje muy elevado y recordar también que puede haber otras causas de hiperlactatemia que se denominan hiperlactatemia tipo P y es cuando hay lactato producido por ejemplo en el hígado o en pacientes con cáncer con enfermedad linfro o mielo proliferativa y también cuando hay un lactato liberado por las células del sistema inmunológico también se sabe que hay una cinética del lactato que puede ser medida en los diferentes momentos de la hospitalización y de la estancia y la utilidad de esta medición es muy importante tanto en la UCI general como en los posperadores de cirugía mayor cirugía cardiovascular sepsis en trauma es muy importante en choque cardiogénico en los pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco y por supuesto todos los casos de falla respiratoria aguda donde COVID-19 es muy importante también se ha relacionado ese lactato elevado como un lactato que viene de las células del sistema inmune y hay estudios que nos han dicho que si el lactato persiste elevado ese paciente va a tener un comportamiento inmunológico distinto muy importante que socialicen con sus equipos la apropiada interpretación de los gases porque tienen tantas cosas que mostrarnos que a veces nos quedamos solo con cosas muy básicas realmente la gasimetría es una herramienta tan amplia que nos puede hablar de pulmón de estado cardiovascular nos puede hablar de pronóstico de severidad nos puede dar digamos estrategias para realizar cambios en el manejo y es por eso que los gases son tan importantes en cuidado intensivo hay varias maneras de interpretarlos usando la ecuación antigua de Henderson-Hasselback la de Tellum o utilizando la teoría de Stuart pero básicamente independientemente de la manera en que yo elijo para interpretar los gases arteriales su uso mejora los manejos y recordar que también estamos hablando de una aproximación multimarcadora en los casos de enfermedad severa porque este papel que tiene el point of care test en la medicina laboratorio en el paciente físico es muy importante porque hacen parte de las definiciones de sepsis 3 choque y además porque van a ser marcadores muy importantes de la disfunción de órganos hay una cosa que nos muestra la evidencia en la literatura y es que si yo busco que el manejo que le estoy dando al paciente esté apropiado y mido el lactato y la presión y el gas urinario y otros valores esos pacientes van a sobrevivir más y los estudios nos muestran que medir el lactato y depurar el lactato va a mejorar mortalidad y resultados y desenlaces además también se ha visto que marcadores como el SOFA que es un puntaje de disfunción orgánica múltiple se relaciona mucho con los niveles de lactato y el lactato más alto también hay más niveles de disfunción muy torbada entonces hay que conocerlo y vemos por ejemplo en estas curvas de Kaplan Meyer sobre y sobrevida que los pacientes que depuraron el lactato y el lactato baja conforme evoluciona la enfermedad clínica y conforme hago esa reanimación apropiada esos pacientes sobreviven más y van a tener una menor mortalidad que los va a acompañar adicional a eso los va a acompañar durante el transcurso de la enfermedad pero en pandemia pues aparecen una cantidad de problemas que todos ya conocemos en los hospitales y yo quiero hacer el mejor cuidado disponible a mis pacientes quiero seguir manejándolos muy bien con toda esta tecnología de cuidado intensivo que veníamos trabajando en los últimos años pero nos enfrentamos a que la pandemia desborda en los hospitales y es aquí donde el point of care testing nos va a ayudar mucho para la optimización del manejo de recursos y del personal para tratar de hacer el mejor cuidado posible incluso en tiempos de pandemia de hecho uno quisiera que haya una menor entrada impersonal a las áreas COVID-19 y que uno pueda digamos entrar a hacer la atención que tiene que hacer el paciente con COVID-19 el ajuste del ventilador las terapias por enfermería el manejo por terapia respiratoria la visita médica pero siempre en tiempos muy cortos porque a más tiempo tendríamos que generar un mayor riesgo relacionado con el contacto estrecho de los pacientes con COVID-19 y el personal de salud entonces si yo busco estrategias que me permitan entrar menos veces al cubículo voy a proteger más al personal de mi institución porque recuerden que en este momento a las instituciones tampoco les sirve que el personal de salud se incapacite muchísimo y para el día de hoy de hoy hay 90.000 personas en el mundo de personal de salud infectadas con COVID-19 esto salió esta mañana en una noticia muy importante de redes mundiales de cuidado intensivo entonces todo lo que yo puedo hacer para proteger al personal es muy importante y recuerden que el point of care el testing aparece como una estrategia para generar valor en salud y que es este concepto de generación de valor en salud es que cuando yo quiero evaluar los mejores resultados sea tanto para la institución las organizaciones las áreas administrativas pero también para los pacientes y que haya una real como un balance en la optimización del uso de los recursos y miren que esta generación de valor en salud se ha vuelto muy importante en todas las estrategias médicas y en todas las estrategias institucionales de hecho este es un libro muy interesante que propone el doctor Potter sobre redefinir el cuidado en salud porque por ejemplo en Estados Unidos quieren números de cirugías números de pacientes números de sobrevidas números de número pero realmente no hay indicadores específicos que midan el valor adoptado a la salud de las personas y en estos momentos de pandemia no podemos perder de vista que la generación de valor sigue siendo importante y es muy muy claro tenerlo en nuestros manejos ¿cuáles serían los mensajes y los puntos claves para llevar a casa? el COVID-19 es un reto personal para los intensivistas es un reto para las instituciones y debemos detectar tempranamente la severidad por otra parte recordar que la mejor reanimación que yo le puedo ofrecer a un paciente con COVID-19 es el mejor cuidado usual pero siempre utilizando el lacrato como un marcador de coperfusión y la depuración de un lacrato como una meta que yo quiero encontrar recordamos además que las instituciones que tienen la posibilidad de tener point of care testing y tener la prueba en la UCI o la prueba en el servicio de urgencia en la máquina de gases descentralizada donde realmente más se necesita van a brindar un mejor cuidado usual que hay que generar guías locales protocolos y pedir adherencia no solo ahora en COVID-19 sino en CERS y en choque séptico y en pacientes críticamente enfermos porque ya se sabe y es muy claro que medir gases sanguíneos disminuye la mortalidad y si yo tengo una serie de herramientas que disminuyan mortalidad pues debo buscar descentralizar esas pruebas que disminuyen mortalidad y eso era lo que quería compartirles el día de hoy muchísimas gracias ¿Qué importancia tienen realizadas las pruebas de gases arteriales para hacer COVID positivo y cada cuánto tiempo se deben realizar? ¿Qué condiciones de la evolución del paciente? Muy buena pregunta bueno todo paciente con COVID moderado y severo tiene que tener gases COVID moderado y severo el COVID leve probablemente vaya a un manejo ambulatorio y no requiera otros estudios pero en el COVID moderado cuando yo tengo que definir la hospitalización o no de esos pacientes los gases si me van a servir porque si están alterados claramente lo hospitalizo y en COVID severo es obligatorio para sobre todo definir las terapias definir severidad y hacer la reanimación en sepsis si el paciente tiene sepsis secundaria COVID tengo que hacerle unos gases iniciales unos gases mínimo a las 3 horas para ver que durante esas 3 horas lo que hice sirvió para depurar la acta y esa se llama el asa de manejo o el bondo de 3 horas y luego tendría que hacer una a las 6 horas si no ha depurado el lactado pero eso es como lo mínimo que se tiene que hacer en un paciente con sepsis por COVID y cada vez que haya un deterioro o un cambio en el manejo si lo tuve que incubar a la hora o las horas de haberlo incubado mínimo tengo que tener el primer set de gases pos incubación si lo proné a las 2 horas mínimo tengo que tener los gases pos pronación si le cambiamos totalmente el modo ventilatorio también si utilizamos relajante neuromuscular o bloqueante neuromuscular también para ver que no se sube el CO2 para calibrar el captógrafo donde los ventiladores se requiere la gasimetría arterial entonces si hay muchos momentos en que se tiene que utilizar la gasimetría que hopefully la gasimetría que va a haber creo que con la gasimetría que